Hola, ¿qué tal? Amigos y amantes de la numismática, su amigo Luis Gaspar nuevamente con todos ustedes para traerles una edición más de Historia Plasmada en una moneda. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de este ejemplar taiwanés de nuevo dólar 50, así se le conoce, del año 2013. Orgullosamente ya para un servidor, el vídeo número 494 dentro del canal y el segundo donde les hablo tanto de este personaje como de una moneda de Taiwán. En la otra ocasión hablamos de los 10 dólares, hoy hablamos de los 50 dólares, pero repito hablamos de los 10 dólares del 2015 con este personaje que ondearemos un poco más sobre su historia, sobre su imagen. Nuevamente tiene un costo en el mercado esta monedita de unos 3 dólares aproximadamente en muy buenas condiciones. Yo no tiene mucho que la adquirí y la verdad es que me llamó bastante bastante la atención esta monedita. Vean aquí está el otro lado de la de la moneda, así es como se ve el otro lado, pero vamos, vamos, vamos a hablar, vamos a adentrarnos a la historia. Se dice que Taiwán o también llamada República de China nos presenta esta moneda de curso legal tanto en este país, tanto como en las islas pescadores, Kimmen, Matsu y Pratas desde 1949. Originalmente fue emitido por el Banco de Taiwán, pero ahora es emitido por el Banco Central de la República de China desde el año 2000. Las características de nuestro ejemplar nos arrojan que se trata de una aleación bronce de aluminio con un peso de 10 gramos, un diámetro de 28 milímetros, un grosor de 2,4 milímetros y ojo su canto es grabado y estriado pero con una inscripción. Muy pocas veces les muestro los cantos pero en esta ocasión se los voy a mostrar solo que necesito encontrar por dónde comienza y si no me equivoco es por aquí, miren, una NT, signo de moneda, 50, un separador, 50, TN, otro separador, NT, TN, moneda, 50, otro separador, 50, signo moneda, TN y separador. Ahí está amigos, ahí está esta inscripción, la verdad es que está maravillosa, de hecho, de hecho los cantos de estas monedas de Taiwán la verdad es que son muy sobresalientes, la verdad están maravillosos, pero si tú tienes esa moneda ve la detalle y la verdad es que todo, todo el canto está grabado. Muy bien, ahora vamos a hablar de las caras de la moneda y primeramente hablaremos del reverso, aquí lo tenemos, el reverso de nuestro ejemplar, ahí lo podemos observar y tenemos dos tallos de arroz haciendo honor a este cultivo y el cual es muy importante para ellos. Los arrozales representan aproximadamente el 20% de su superficie agrícola, ubicados principalmente en la ciudad de Taichung, también en los condados de Changhua, Yunlin, Chayi y la ciudad obviamente de Taiwán. Así que véanlo, al centro aparece una imagen latente y no sé si alcanzan a ver ahí, voy a tratar de moverlo, pero se encuentra la denominación en chino y números occidentales y arriba tenemos la denominación en número y en su escritura de china simplificada, aquí en esta parte, pero la imagen latente creo que no la puedo alcanzar a proyectar, de hecho en esa parte de la moneda tengo unas pequeñas rayas ahí al centro, entonces no se puede admirar muy bien, ahí apenas si se alcanza a ver la imagen latente. Tenemos estos tres puntos también aquí entre las dos espigas de arroz. Muy bien, ahora vámonos al anverso y en el anverso comenzamos teniendo en la parte superior una leyenda en chino tradicional y que significa China central nacional en el año 29, aquí está, pero vean ahí están sus signos. El año de acuñación en la parte inferior, 2013, y al centro el retrato de este personaje llamado Sun Yat-sen, quien fuera el primer presidente de Taiwán, nacido un 12 de noviembre de 1866 y fallecido un 12 de marzo de 1925 a la edad de 58 años, también conocido como Sun Shongshan y fue médico político, militar, estadista, filósofo e ideólogo chino, fundador del Kuomintang o en sus siglas KMT, un partido político nacionalista. De hecho, a los 10 años ingresó a la escuela del pueblo. Para 1883, a sus 17 años recibió el bautismo cristiano y comenzó sus estudios en Hong Kong. En 1897 llegó a Japón y para 1940 el ya mencionado partido político como KOMINTANG le concedió el título póstumo de nombre GOFU, que significa padre de la patria y también en algunas ocasiones se le conoce como precursor de la revolución. Se dice que durante su época de exilio llegó a utilizar hasta 30 distintos nombres pues para lograr ocultarse de sus perseguidores. Así que ahí está amigos, parece un diseño discreto, digámoslo así, pero bueno, estos fueron los 50 dólares nuevos, así se le llama, de esta República de Taiwán. Bueno, yo espero que les haya gustado amigos, la verdad es que está ahí el diseño, repito, segunda moneda que presento de este país y pues aquí está acompañándolo a otras monedas que esta de 100 liras que ya tuve el video, ya lo acabo de terminar, de realizar, así que vayan, vayan, dense una vuelta, 100 liras de Italia, también esta moneda de plata de México 86, 50 pesos con conmemorativa a la Copa Mundial de Fútbol de México 86 y estas otras monedas que ya estoy preparando su información para todos ustedes, conociéndolas un poco más, pues se trata de algunas monedas de PZ, de España, ahí está Juan Carlos I, también tenemos esta otra moneda, vean, con Sánchez, pero esta es de República Dominicana y la tendremos próximamente en el canal, alguna otra PZ por aquí, esta moneda canadiense, que está muy bonita, que es de 3 dólares, ya tuvimos alguna de esta denominación, pero esta es otra que tendremos, pues, de este país, de la hoja de MAPLE, así que son un regalo, son un regalo de un familiar, gracias Elena, gracias que, pues, nos dedicas este gran favor de regalarnos estas monedas y que próximamente las tendremos para todos ustedes dentro del canal. Muchas, muchas gracias amigos, nos vemos en un siguiente video, yo soy su amigo Luis Gaspar, no se les olvide dar like, activar la campanita, suscribirse, hagan comentarios, todos son leídos, todos son respondidos, nos vemos en los lives, gracias, hasta la próxima.